¿Qué hora será? ¿Impaciencia? Ya tiene que estar por llegar la verbo, Dios mío. Que me va a presentar el hombre que se enganchó en México. Parece que es increíble. No sé cuánto le va a durar, porque a ella los hombres le duran como menos que un caramelo en la boca. Ay, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda que estás! ¡Que me muero, Mero! ¡Por favor! ¡Ay, qué belleza! ¡Te extrañé! Y siempre tan bien acompañada, Mero. Adelante. Adelante. Estás preciosa. Yo también te extraño mucho, amiga. Te quiero. Te quiero, Mero. Oye, bueno, ahora además separada, bueno. Bueno, más puedes pedir en la vida, Susana. Sí, tenés razón. Bueno, te presento ahora sí. Él es Guillermo. Hola. ¿Te acuerdas? ¿Cómo estás? Un placer. Que lo conocí en el DF. ¿Cómo en el DF? Me dijiste en México. No, bueno, el DF es el Distrito Federal en México. Ay, qué bestia que soy. No, está todo bien. Qué bruta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me habló muchísimo, Mero, de vos. Te quedaste corta. ¿Verdad? Uy, Dios mío. Te dijiste cosas lindas. Pero claro. La pelota. Es una cosa. Tenés todo para elogiar, realmente. Ay, elogie. No más. Si a ella no le importa. Si no es celosa, elogie. No, pero bueno, por favor. Además, bueno, es coqueto, elogie, no sé qué. Bueno, con todo el mundo. Más con una mujer linda. ¿Es mujeriego o no? Claro. ¿Te puedo dar un beso de bienvenida? Claro. Porque soy así. Soy como el fuso. Ay, yo también. Vamos, amor. Ay, bueno. Ay, Guillermo. Qué fuerte. Qué cariñoso. Qué cariñoso, ¿verdad? Amoroso. Ah, bueno, así siempre. Pero eso siempre son como besos y cariños muy mexicanos que aprendí a ver. Hablando de mexicanos, como dice ella, no te veo la tonada mexicana. No te escucho la tonadita esa que me gusta. ¿De dónde sos? Del oeste. Ah. Dominicana. Ecuador. No, de ahí, de acá. De acá, de... Del color urbano con herencia. Ay, su, mira, qué barbaridad. Es casualidad, pero justo me vine a enamorar de un argentino. Yo no puedo creer lo que me estás diciendo. Sentata. Pero qué cagada, ¿verdad? Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque está viendo tanto mexicano, tanta cosa. Te venís a enamorar de un... De un argentino me encanta. ¡Armán! Qué lindo. Sí, la verdad que es muy lindo. Además, ya tenía tantos años radicado en México. Ya casi en México. Y además, ¿qué me importan las nacionalidades a mí? Es verdad. No, me basta y me sobra con que sean hombre, ¿verdad? Y este es un argentino macho, machote. Ay, mi amor. Ay, mi amor. No, pero hay que explicarlo un poco porque de golpe no... Explícame. No lo pasé bien acá. Me quedé sin... ¿Te puedo sentar? Sí, por favor. Trato. No me gusta incomodar. No, por favor. Viví muchos años de angustia porque yo no conseguí trabajo en Buenos Aires. Entonces, dime que no había manera de conocer. Yo fui a México y tuve la suerte de conocer a Vero y ahora tampoco trabajo porque me mantiene. Así que... Fue buena cosa. Pero ¿te das cuenta por qué nosotros tenemos esa imagen de mierda en el exterior que tenemos siempre? Como siempre exportamos vagos nosotros. ¿Qué tenés que mantener vos? Pero, Susana, por favor, no te pongas así. Que tú nunca has tenido que mantener a nadie. No, no, no es tan vago, tan vago así, ¿no? ¿Qué? No, así es trabajador porque él es cantante y cantante de boleros. Ay, no, además, canta precioso. Lo que pasa es que no le han dado la oportunidad que se merece, mi amor. ¿En serio? ¿Canta bolero? Ay, canta precioso. Ay, te lo pido, cantame algo. Cantame un bolero, se me parte el bolero, te lo juro. Cantame. Pero no sé, así a capela, decir. A capela, con garganta, como quieras. Un dúo. Con vos, Agüí, con vos canta, amor. Un dúo, yo te ayudo. No sé tú, no sé tú. No sé tú, eh. No sé, me gusta mucho. Ay, qué bueno. Este... No sé tú. No, yo, yo, yo. No estoy bien de la voz. Viste que no se quebró. Se quebró en un momento. Arranqué para cantar muy bien y viste que me quebré. Sí, pero bueno, esa luz. No sé qué pasó. Bueno, eso, cosas. Este chanta no canta ni el himno nacional. Te digo yo que no canta un carajo, pero... Sandra, por favor, no digas eso, que cantan muy bien. Lo que pasa es que son, no sé, a lo mejor la humedad de Buenos Aires. Pero que me canta, a mí me hace cantar como los dioses. Susana. ¡Deténgase! Ay. ¿Se levanta? Momento, perdón. ¿Se levanta? Sí, se enojó. ¿Quieres hablar ahora? ¿Qué? ¡Se callás! Se enojó por lo que dije, que canta mal. Perdone, era una broma. Yo no creí que se iba a molestar por una pavada como le... ¿Qué es eso? Tenés una orden de captura. Das todo el perfil y el frente de la sospechosa. Lo estás leyendo. Lo estás leyendo. ¿Qué cantante cana? ¿Qué es esto? No, 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 no. Tú síguele la corriente y yo después te explico. ¿En serio? Dígame, señor oficial, ¿hay algún problema? Yo quisiera que usted me dijera... No te metas, chiquita, no te metas. Usted va a pasar. No, pero... Me da los documentos. ¿Documentos? Me da los documentos. Pero ni en peda, no documenta a nadie. No hay en agonia nada. ¿Estás resistiendo la autoridad? ¿Qué crees? ¿Esta crees? ¡Ah! ¿Qué crees? ¿Tiene orden de allanamiento contra mi cuerpo? ¿Estás cargada? Sí, sí, sí. A mí también allanen el mío, que yo tengo todo ya. Levanta los brazos, levantalos así. Sí, levanto. Yo no sé. Sí. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? ¿El arma? ¿Dónde está el arma? ¿Qué arma? ¿Qué pasa? Verónica. ¿Qué querés? La voy a llevar presa. La voy a llevar presa. Por favor. Ella no ha hecho nada. Siempre se porta muy bien. Por favor, señor. ¿Pudieramos arreglar esto mejor? ¿Querés aburrame? Digo, por las buenas. Justo, por las buenas y por las malas. Las dos van a la comisaría conmigo. Ya mismo. Bueno. No hablen. Todo lo que digan puede defusarse en su contra. Acá, vamos. Pero, no lleven cara. ¿Quién es este hombre? No, no, no. Lo que pasa es que ese hombre tiene un problemita. ¿Este tiene un problemita? No. Sí. El problemita lo tenés vos, que te enganchaste un pirado. Está re loco este pido. No, no, Susana. Lo que pasa es que a este pobre hombre se le va, se le va el, no sé, la memoria. Se le va un poco. Y entonces, de repente, toma un personaje. Ahí lo capta, pero después... Tiene doble personalidad. No tiene muchas personalidades, Susana. No. Sí, se puede convertir en cualquier cosa. Pero nada más, una pérdida de memoria, un momentito, después la recuperan, no pasa nada. Bueno, los doctores que lo han visto han sido una barbaridad. Todo el mundo dice que está bien, que no tiene nada, que no pasa nada. Que a lo mejor es un mal congénito. Punto. Bueno, qué lástima. Me estaba gustando como me palpaba. ¿Verdad? ¿Verdad que lo hacen? No, porque viste el arma que tenía. Agarra, agarra fuerte. Qué impresionante. ¿Quién? ¿Tocaron? Ay, no escuché nada, perdón. ¿Qué querés? Hola, ¿no? La gente educada primero dice hola. La gente educada no caen sin avisar. Y menos con un ramo de flores asqueroso, que sabés que odio a las flores, que soy alérgica y no puedo soportarlo. Pero no es para vos. Me dijiste que llegaba Verónica. Entonces la vine a saludar. Hola. ¿Te acordás de mí? Hola. Yo soy Emilio, el marido de ella, de Susana. Ex marido, ex cónyuge, ex túpido. Ya decía yo que faltaba algo. No sabía decir cuadro, las cortinas, pero no, sí, sí, claro. Faltaba Emilio porque yo cambié algunos muebles de lugar, pero él lo cambié de casa. Le di el pirojo. Claro que me acuerdo, Emilio, qué gusto, pero ¿qué te hiciste? Que estás hecho mierda. ¿Qué pasó? Yo también te quiero, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, ni bienvenida. No te hagas el galán ahora con mi amiga, que yo sé que tus intenciones verdaderas no son las flores para ella. Querés quedarte acá otra vez en casa, pero no lo vas a lograr. Conmigo no vas a poder, Emilio, ¿eh? No vas a poder. A ver, ¿qué me querés decir con eso? ¿Qué me querés decir? Que yo cuento hasta tres y te vas. ¡Tres! Dijiste tres, te falta uno y dos. No, estoy ansiosa para que te vaya, no puedo, no llego. ¡Van, van, van, van! ¡Ping! Bueno, espero. El vino a tu casa, pero me encantó, los muebles, cómo está decorado. ¿Qué pasó? Qué buen gusto que tenés. Falta, sí, la presencia de un hombre. Hola. ¿Y este quién es? No tengo nada con vos, porque dijo hombre. Con vos no es. Así que es él la pareja de Vero. Él es mi ex marido, Emilio. No hagas ningún comentario, mi amor. Susana también pasó por una mala época, como todos en la vida. Es verdad. ¿Cómo te va? Guillermo, Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Emilio? Bien. Bien, todo fenómeno. Ahora que lo veo, entiendo por qué te separaste. Él es un argentino que está ahora radicado en México y que además es buenísimo como cantante de boleros. Bueno. Tiene tipo bolerudo. ¿Te gusta el canto? Me encanta. Podemos armar un dúo, salir de Jera, si te parece lo que quieras. Me encanta. Bueno, yo creo que tenemos que tomar algo. ¿Ah, sí? Les ofrezco. Tomamos un café. Me encanta. Sí. Vos tomate un taxi. Y venimos... Susana, no, no, no. Por favor. Ya está aquí. No podemos ser groseros. Un café no se le niega a nadie. No, pero no sabes. Hoy me la última vez me hizo lo mismo. Vino a tomar un café, se quedó 20 años. Qué lindo que a uno en la casa lo reciban gratamente, así, con simpatía, con amor. A uno hay que ponerse mal. Pero pongo algo a ver si les gusta. ¿Qué? El cafecito lo vamos a hacer nosotros, ¿está bien? Sí. Sí. Nosotros, porque generalmente las mujeres dicen que somos inútiles. Dale. Que no sabemos hacer nada. ¿Me acompañas, Emilio? Vaya. Qué hermoso. Vení, a acompañarme. ¿Es por acá? ¿La cocina es por acá? No sé. Allá, allá. Allá. O sea, que te veo una cara de conocida, vos. ¿Dónde puede ser que nos conozcas? Hay algo... Bueno, había una persona muy parecida a vos, pero le colgaban cosas a cabo. Yo te veo... Todo que ya no es ese que yo conocí. Aparte, tienes una cara de sorpresa. Mucha gente me confunde con Jack Nicholson. Ah, sí. Sí, sí. A ver, cuando hacía del guasón. Sí, sí, sí. Vamos a servir el cafecito. Vamos. ¿Estás perdido? Ah, sigue dando vueltas, te sigue buscando. ¿Es un karma o qué? Ay, es una pesadilla. Pero no hablemos de cosas feas. Fue, fue, chue, no me importa. Hablemos de algo lindo como lo tuyo con Guillermo. Veo que estás como loca. Tenías una cara radiante. La verdad que sí, Susana. La cara, el cuerpo y todo. Porque la verdad... Rasguños, muertones, apretones, no. Por todos lados. Es insaciable. Quiere... Todo el día quiere estar insaciable. ¿Tú nunca has conocido a un hombre así? No, así todo junto, en un solo envase, no. Un poquito por ahí, un poquito por acá. Pero esto no. Qué impresionante. Ay, no, bueno, es una locura. Y es bueno, en la cama, digo. Es bueno con hacer todas esas cosas. O... No te lo digo de envidiosa, ¿eh? Para saber, mamá, cuéntame. ¿Cómo es? ¿En la cama? Sí, ¿cómo es en la cama? Y en el ascensor, y en el auto, y en todos lados, Mari. Te lo juro. No. No, 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 no. Ahora últimamente le da por hacerlo en público. El otro día me lo hizo en la cola del banco. Bueno, ya sabrás, ya sabrás. Dios mío, y qué estúpida. Y yo si pago todo por internet, en vez de ir al banco. No, no, no. No me perdono. Ay, Susana. ¿Y cómo se conocieron, para saber, más o menos? Bueno, nos conocimos en un bar donde él trabaja. Él estaba cantando allí. Y la verdad, nada más. Fue así como amor a primera vista, digamos. ¿A primera vista? Porque eras la única que había en el bar. La única en un bar. Y si te alguien iba al bar a escucharlo, a cantar a Guillermo, porque no te lo creo. Susana, no seas mala. Pero por favor, si cantaba como el culo. No, no. Pero Susana, no canta tan mal. Bueno, de repente ahí, ya sabes, con el cambio de personalidad, bueno, me enamoro un poquito del cantante, pero de repente se convierte en camarero. Sí. Y ya ves cómo son los camarones. Son coquetones. Y luego, bueno, pues se cambió. Y así se fue dando hasta que terminamos la noche juntos. Terminó como un vendedor de seguros. No sabes qué encanto. Tan amoroso. Tan dulce. Tan tierno. Me muero. Y vos te acostaste con todo. Con todo. ¿No tendrá un amigo en México con el mismo problemita? Yo viajo, te lo juro que no tengo ningún drama, ¿eh? Vamos, muchachos, pon el huevo, ¿eh? Vamos, vamos. Hay que salir a la cancha a ganar. Así se hace. No sé. Se ve un exorcista. ¿Qué pasó? Vamos, que está jugando los ojos. Vamos, vamos, vamos. A jugar. A jugar. Si vos no podés, Juan, me lo decís. No quiero que entre, pero si me duele la pierna. Esa me duele la pierna, Juan. ¿Qué hace la mujer? Tiene que estar en la tribuna. No tiene que estar acá. Vamos. Cambio otra vez. Cambio otra vez. ¿Qué? Yo lo entretengo. No, no, no. Cambio de personalidad. Hay que seguir la corriente. Hay que hacer... ¿De qué? ¿Qué? Un presidente de un club de fútbol. Qué barbaridad. Un técnico divino. Lo amo, por favor. ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Podemos ver el partido de la tribuna? Claro que podés. Eso es lo que quiero. Eso es la gente que quiero. Vamos a cantar. A cantar a ver. La Adolfina. La Adolfina. ¿Qué? ¿Qué? ¡Acáde! ¡Acáde! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra, ra! Devolveme una, ra. Si me cago en vos. Tranquilo que me causa gracia. A ver, quiero saber. Porque estaba fenómeno. Y de repente le agarró este ataque. No es un ataque, no es un ataque. Tiene muchas personalidades. Así es. Y ella se acuesta con todas. Sí. No como yo. Y no me acostaba ni con el único que tenía. ¿Con quién? Con vos, estúpido. No. Para mí es peligrosísimo. Habría que hacerle estudios, ¿eh? Que no, que no. Yo estoy feliz así. Si me acuerdo. Un director técnico. Y después que un policía. Sí. Y después que un diplomático. Que todos son maravillosos. Yo estoy feliz, de verdad, así. Claro. Sí, pero más que un director técnico, parecía un barra brava este. No, no, no importa. Hay que seguir la corriente. No te sigo. No. ¿Qué puede pasar de malo? No le hace daño a nadie. Claro. El tipo no le hace nada. Sentémonos. Sentémonos. ¿Eh? No, lo que pasa. Hacé un poquito. ¿Qué? Que se confunde tanto y tiene problema de memoria. Sí. Que de repente se olvida que es la novia, el novio de ella. Sí. Y se confunde y cree que es tu novio. Ay, Dios mío. Para entenderte a vos, ya te entendí. ¿Por qué? Ya sé una cosa. Ya sé lo que quiere decir. Pero no vengas a amargarle. Primero no opines sobre el novio de mi amiga. No opines. Porque si querés amargarle la vida a ella, cuando me la amargaste, a mí no lo vas a lograr. Ella lo quiere así, lo dejas así. El pibe es así. Y terminada. Perdón, Emilio. ¿Qué? ¿La dejaste solo con el café? No, que tenía para no ser un cuento en los pocillos, nada. Pero no importa, nosotros los vamos a preparar. Por favor. Porque ustedes no saben ni prender la hornalla. Los hombres no sirven para algo. No, me dijo Emilio. Yo estaba bien y arrancó. Malo. Sí, malo. Vamos, Vero. Vamos a preparar todo. ¿Qué me ponete? ¿Qué pasa? No, qué sé yo. Me angustié porque me quedé solo en la cocina. Nadie venía. ¿Qué bien lo hacés, eh? ¿Perdón? No, el currito este de la memoria. Qué bueno que... Pero a mí no me vas a ingrupir. Ay, no te llegué a entender. ¿La memoria? ¿Qué memoria? El currito este de las minas. Que perdés la memoria y todas esas cosas. La casal, lo que te estoy diciendo. Yo ya me viví. A papá no. ¿Y está mal? ¿El qué? ¿La que hago? ¿Te gusta la que hago? ¿A vos te gustaría morder y no podés? Esto yo lo hago hace mucho tiempo. Me cobro un billetito y sigo. Si tenés algún problema, me decílo bien. Me puedo enojar y sabes que yo te puedo... ¡Tac, tac! Pegar y se cae todo otra vez. Eso lo podés hacer en México con una petiza. Acá en la Argentina no. Ahora voy a Susana y le digo que sos un chante. Ah, Ortega. Sí, manda a Jack Nichols. Anda, anda, anda. No te preocupes de eso. Ah, Susana, escúchame. Me acabo de enterar de una cosa. Ahora no, Emilio. No, te quería explicar una cosa del chante. No, por saber cuánto café preparo, sí que preparo mucho. No tenga pudor. Generalmente las primeras consultas uno se intimida, pero conmigo no hay ningún problema. Soy un profesional, de verdad. Ah, caramba. Se cambió de personalidad. ¿Qué es, doctor? Exactamente. ¿Cuál es el problemita? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué le aqueja? Pero con tranquilidad, absolutamente. ¿Cómo se? Yo le sigo a la corriente. Doctor, mire que tengo un dolorcito en el pecho, pero no es una pavada. No, no, no. Pero tal vez uno dice no es una pavada, pero capaz que es algo más... Pero no estamos solos. Hay gente esperando afuera de la sala. Y ellos deben seguir. Venga el turno. Cuando venga el turno ellos van a entrar. Sácate toda la ropita y recóstate acá, por favor. Yo sigo con él. Yo sigo la corriente. Yo no puedo más. Uf. Verónica, no es traición. Es el doctor, no es Guillermo. No es traición. Ves, ya hablas sola, mi amor. No, doctor, yo no. Son muchas cosas que te pasen. Vamos a ver. ¿Qué es el... Opa. ¿Cuál es el dolor, fundamentalmente, mi amor? ¿En qué lugar? ¿En qué sector? En el pechito. Y claro, hay una inflamación fuerte, ¿sabés? Bueno, es que ahí la... Permíteme, ¿eh? Sí, sí. Y va abajo, va abajo la mano fuerte. Sí. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Tiene cura esto o no? Va a tenerla de a poquito. Ella quiere ir atrás. El tema radica en la carencia de afecto que estás sintiendo. Hace un tiempo largo que algo no te pasa, algo fuerte. Sí. Algo como un hombre te haga como vibrar. Puede ser. Mover toda la estantería. Me parece que sí. Yo tenía... Sí. ¿Tuviste alguna vez que te hicieron eso? Y estabas más como blandita en general. Sí. Ahora toda esta estructura se puso dura. ¿Nos vamos a...? Pero puede revertirse la situación, ¿no? Te dejo así como un perrito pidiendo el agua. Así que... Ah, sí. Bueno. Te vas a acostar, aunque el plano no favorezca, pero... Te podés acá, un poquitito. ¿Ah, sí? Sí. No puedo. Estoy como risueña. No, pero se va a tardar tanto ahora. No, porque la risa es salud, pero... Si no, quietita, quietita. Va todo bien. Va todo bien. ¡Listo! ¡El cafecito! ¡Ay, Dios! Susana, ¿qué estás haciendo? ¡Susana! Ay, Susana. ¿Quién es Susana, doctor? ¡Susana!